Una rosa yo te di Que corté de mi jardín Una estrella te entregué Que de mi cielo bajé Y la luz de mi mirada Solo a ti te iluminó De los caminos oscuros Siempre, siempre te libró ¿A dónde vas, mujer? No sé qué vas a hacer No puedes comprender Que solo yo, que solo yo Te sé querer ¿A dónde vas, mujer? No sé qué vas a hacer No puedes comprender Que solo yo, que solo yo Te sé querer Hoy me doy Hoy me dices que te vas A regar otro jardín A robarte otro cielo La estrella que te ofrecí Hoy me dices que te vas Y te marchas Y te marchas con mi luz Con mi rosa, con mi estrella Yo me quedo con tu luz ¿A dónde vas, mujer? No sé qué vas a hacer No puedes comprender No puedes comprender Que solo yo, que solo yo Te sé querer ¿A dónde vas, mujer? No sé qué vas a hacer No puedes comprender No puedes comprender Que solo yo, que solo yo Te sé querer Mujer 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 Gracias por ver el video.